Son muchas las noticias de hoy, muchos cambios, muchas novedades Vamos a empezar ya con ello, o sea, no va a haber mi patrocinador Este vídeo está patrocinado por vosotros, si queréis, ¿cómo podéis hacerlo? Pues haciéndoos miembros del canal, dadle al botón, únete O ya hay emoticonos gratis, hay vídeos exclusivos cada mes Y eso con el nivel más bajo, incluyendo insignias Chécatelo si quieres, ¿vale? Y así patrocinas el vídeo, en fin, vamos allá Entonces, comenzando con las noticias de hoy, estas no son las primeras Así que checaos el vídeo de antes, si no lo habéis hecho Pero comenzando con las de este vídeo, aquí tenéis el calendario de esta temporada Entonces, aquí como veis, marca que Campos de Demostración El nuevo asalto de esta temporada está gratis Es decir, es gratuito para todos los jugadores a través de la lista de juego Desde hoy, 30 de marzo, martes 30 de marzo Así que ya tenéis un nuevo asalto gratis Ahora, quiero parar un momento aquí para mencionar que necesitamos más de esto Necesitamos más contenido gratis Porque, oye, Destiny es un juego que puede atraer a muchos tipos de jugadores distintos Pero es que desde que llegó Beyond Light y retiraron tanto contenido gratis Seguimos esperando que lo compensen de algún modo Oye, esperamos que con temporada 14 Bueno, de hecho nos han confirmado que llegue Cámara de Cristal Y esperamos que sea gratuita, ¿no? Pero creo que es más que necesario que añadan contenido gratis Pero ya, ¿sabes? Es decir, la próxima temporada Supongo que Cámara será gratis Pero creo que haría falta algo más, ¿vale? Porque como os digo Destiny podría petarlo mucho más, ¿vale? Pero una de las razones por las que no lo hace Es porque no hay muchos motivos para los jugadores gratuitos Para continuar jugando Y tampoco es quizás que lleguen a entregarse tanto de cómo va el juego Y pillarles tanto el gusto Como para pillarlo Quizás si tuvieran un poco más de contenido que jugar Se animarían más O de hecho, algo más de contenido introductorio a la historia del juego Por así decirlo De hecho, enfocado en eso estaría bien El caso es que actualmente no hay nada de nada, ¿vale? Seguimos a igual que en Beyond Light Salvo por este nuevo asalto que van a añadir de forma gratuita Y bueno, estamos hablando del contenido gratuito Por ahí hay otra serie de cosas que han hecho mejor En cuanto a las temporadas Como por ejemplo el hecho de que Gran parte del contenido de las temporadas Se quedará hasta final de año, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenemos las Cazas de las Furias La Misión Heraldo Presagio Y Campos de Batalla También se quedará durante la próxima y siguiente temporada Hasta que termine este año Bueno, ya me entendéis El contenido gratis hace falta Para todos aquellos que no tienen DLCs Y que se están pensando O en regresar a Destiny O en probarlo por primera vez, ¿sabes? Es decir Para poder quedarte en un sitio Tienes que coger el gusto Tienes que sentirte cómodo, ¿vale? Y me parece que no hay suficiente contenido actualmente Ni para echarte una siesta Bueno, no No es el mejor No es la mejor metáfora que quería hacer Pero quiero decir ¿Sabes lo que quiero decir? No hay suficiente contenido como para que te quedes ahí Lo suficiente como para que te guste Por así decirlo Creo que hace falta más de eso Y quería, bueno Dar este mensaje al principio del vídeo Porque creo que es un tema muy importante ¿Vale? Y sí Ya me diréis vosotros ¿Qué opináis? Pero creo que es algo de lo más importante Que le falta actualmente al juego Y es eso Que se preocupen un poco más por los New Light Y por la gente Que juega gratuitamente al juego Luego, obviamente Si hicieran más contenido gratis También pues Esperamos que se genere algo más de dinero con Eververso Y bueno Que Generar dinero con Eververso Pueden hacerlo Porque lo han demostrado un montón ¿Vale? Y supongo que a la gente No le importaría Que le diesen un poco más de temática Eververso Un poco más de De gancho Siempre y cuando haya más contenido gratuito Para todos De hecho Si lo hicieran todo gratis Podrían aguantar de Eververso Creo yo Fácilmente ¿Vale? Y no creo que a la gente le importaría tanto Que le dieran más caña de Eververso Por así decirlo De cualquier modo Además de este contenido gratuito ¿Vale? Ahora pasaremos al resto de novedades Pero como veis El estándar te regresará Entro de un par de semanas Martes 13 de abril Y la semana que les sigue El 20 de abril Comienza Jogos de Guardianes Para que os hagáis una idea De lo que queda por venir Luego Así es Esta cinemática Será la que veáis hoy ¿Vale? Tampoco es que os la vaya a spoilar Si es que no sabéis entrar Pero los jugadores gratuitos Lo veréis Y sé que es muy importante También pues Para que se enteren de la historia Luego otro tema Que quería mencionar rápidamente Antes de pasar al reinicio De las novedades de hoy Es esto de aquí Y es que Bungie Ha empezado a probar Una serie de cambios en crisol A la hora de emparejar jugadores ¿Vale? Y esto lo han estado probando En particular en el estandarte hierro Cosa que ya ha terminado ¿Vale? Ya veremos cuando regresa Pero bueno Los resultados de esta prueba Que han hecho Esta semana pasada Deberían darles una idea Sobre si aplicarlo Al resto Al resto de listas de juego O no ¿Vale? Y este cambio Básicamente lo que hacía Era Meter al mejor jugador En un equipo Al segundo mejor jugador En el segundo equipo Al tercer mejor jugador En el primer equipo Cuarto mejor en el segundo Quinto mejor en el primero Sexto ¿Entendéis? ¿Vale? Para de esa forma Equilibrar un poco más Los equipos Y que la experiencia Contra el equipo contrario Sea algo más equilibrada Así como la de tus compañeros De equipo ¿Vale? Que no tengas que hacer Carry O que no sientas Que te están haciendo Carry Contra otro equipo Que es también más Yo básicamente Balancearlo todo un poco Ya me diréis Que tal Lo habéis estado Experimentando El estandarte Hierro en particular Que es donde lo han probado Y ya os informaré En cuanto lo apliquen A otros modos O si deciden No hacerlo ¿Vale? Pero personalmente Supongo que está Un poco mejor Al menos para Depende De qué modos Quizás Del crisol Normal Ahora Dobles Recompensas En ocaso Significa Dobles Exóticos Y oye Este fin de semana Debería haber Cuádruples Exóticos Bueno de hecho No lo menciono aquí Pero sí Cuando suelen haber Dobles exóticos Durante toda la semana Suele ser hasta el viernes Y luego de viernes A martes Triples Es confirmadero de los triples Porque me parece Que también lo suelen comentar aquí De cualquier modo Ahora hay dobles Así que aprovechadlo Luego Campo de demostración En el asalto O caso de esta semana Y además es gratuito Para todos Como os he comentado antes Así que a por ello Ahora Esperaba que esta semana Hubiera una nueva aventura Así que voy a salir rápido Del personaje Y volver a entrar Para ver si me aparece Alguna nueva misión de historia Y Dios mío Qué rápido carga en PC Es que ni siquiera Tengo que hacer una pausa Y parece que no Parece que no hay Misión de historia Voy a ir directamente Al CLME Mientras Continuamos con el reset Y lo confirmamos También iremos a presagio Por cierto Para checar rápidamente Si ha cambiado el diálogo Aunque como os digo A veces ocurre La segunda vez Que haces la misión Por la semana Lo que sí debería ver Es el séptimo compartimento En presagio Os adelanto Vale eso Y comenzando con el reinicio Pues como no Tenemos presagio Y sus recompensasito Luego tenemos Al cuervo Y la recompensa Antigua Poderosa Que os da El derrotar a las 5 furias De esta semana Luego parece que no hay misión Pero bueno Ahora lo checamos Pasando al crisol Esta semana Tenemos el modo de juego Duelo Se ha ido el estandarte De hierro Y como os digo Regresará el 13 de abril Si os lo preguntáis Como siempre Os pedirán completar 3 de estas Vale Para el equipamiento Y ganar 7 rondas De competitivo Para el equipamiento Poderoso Pasando a Gambito Tenemos lo de siempre Os pide completar 3 partidas Suerte para que sean victorias Pasando a la vanguardia Como habéis oído antes Tenemos El ocaso De campo De demostración Vale Y también la versión Gran maestro Así que mucha suerte Con ello Mucha suerte Con las recompensas Y aprovechar Esas dobles recompensas De hecho Pasando a campos de batalla Podéis ver que tenemos Quemadura solar Los modificadores de siempre Y como siempre Os darán recompensas A las 3 victorias 6 y 9 Pasando a los asaltos normales Tenemos el modificador solar También Tendréis que completar 3 asaltos Con quemadura solar Para el equipamiento Yito Pasando a Europa Tenemos el desafío Exo De agilidad Y sus recompensas Yito También se han reiniciado Las Yito De cripta De la piedra profunda Y tenemos Ningún sector perdido En Europa esta semana Bueno Hoy en particular Recordad Cambian todos los días En fin Tenemos el varix Que os pide completar 8 contratos De Europa Y también el desafío De la desconocida Que os pide derrotar 100 enemigos Con estasis O afectados por ella Luego pasando A zona muerta europea Tenemos heraldo Y sus recompensas Yito Y pasando a la torre Tenemos la profecía Y sus recompensas Yito También el desafío Del nómada Que os pide completar 8 contratos De gambito 5.000 puntos de experiencia Para Hawthorne 8 contratos De la armería Para el armero 8 de cristal Para Shax Y 8 de la vanguardia Para Zavara Margen de eso Vamos a checar Si creo Ya hemos terminado con esto Así que vamos a checar Rápidamente Si es que ha aparecido Cualquier cosa Como mínimo Pues bueno Tendremos más desafíos Por completar Eso sí Ahora los checamos Y no parece Que no tenemos nada Ni siquiera un mensaje Voy a checar también Esto de aquí Solo por salir de dudas A ver si es que lo han actualizado Pero parece que no Así que quizás Ya empiezan Las semanas De seguida de contenido Como os digo Aún falta que actualicen El Glicon ¿Vale? O mirad Vale Ahora comenzamos con esto Pero como os digo Aún falta que actualicen El Glicon ¿Vale? Y esperamos que empiecen a hacerlo A partir del 20 de abril ¿Vale? Así que quizás Estas semanas hasta entonces Se hacen un poco aburridas De cualquier modo Tenéis mis vídeos Para entreteneros Luego Aquí como veis Tenemos los 6 nuevos desafíos Esta semana Que os piden derrotar A 50 enemigos Con pistolas O fusiles de fusión lineales En ocaso Y también completar 3 de estos 3 ocasos El suplicio Este otro Nos pide derrotar A 300 combatientes Con francotiradores Subfusil Lanzacohetes U arcos Este otro Que como veis Ya tenía completado Nos pide desbloquear 10 lentes Este otro Nos pide enviar A 40 primordiales En Gambito Lo cual no es poco Pero bueno Son menos desafíos También esta semana Luego tenemos este otro Que os pide ganar 7 victorias En pruebas de Osiris Lo cual será un poco chungo Para aquellos que no se están Bonos en PvP Pero suerte con ello Vale Suerte para que no las cancelen También con la racha Que llevamos Y bueno Finalmente tenemos Asalto decisivo Que os pide Haceros con el diseño Panacea Para lanzar granadas Salva del carrañero Que es el diseño De la vanguardia Así que Suerte con ello Suerte con las recompensas Bendiciones Por esa subida de nivel Y Me parece que ya hemos terminado Con casi todas las noticias Así que vamos a ir A Eververso Y cualquier cosa Que se me haya podido escapar O haya descubierto Reddit Enseguida os la comento Pero Pasando a Eververso Esta semana Tenemos lo que veis De fondo en pantalla En cuanto a Lo que se puede comprar Por plata Y por cierto Y por cierto Todo esto Que yo sepa Se me parece que todo Se puede llegar a comprar Con polvo Si esperáis Podéis checar Today in Destiny Para estar seguros Luego en cuanto a lo que podéis Comprar con plata Tenemos el shader Nectar Dynamo La proyección Emperador de Calus El gesto Baile del rechazo El diseño Autor de devastación Para terminar deseos Está bastante guapo Si os gusta el arco Luego esto no ha variado Esto tampoco Y bueno Lo último que podéis comprar Con polvo Esta semana Es proyección depositario El jinete pálido Que es un ornamento Que es en plan No se que pensaba Bungie con este ornamento Pero en verdad está guapo Que es para el cuarto jinete Que de hecho no va mal Esta temporada Es como que empieza a ir bien Luego tenemos Capa celestial Y bueno El diseño para cualquiera De las clases Dependiendo de Con cual entréis Tenemos la Esparro Merodeador gigante Que también es de esta temporada La carcasa Precisión Sin rival El gesto Un baile alucinante No tan alucinante Comparado con otros Que he visto Y luego tenemos Cabeza dura Esto no sé por qué Lo veo como un gesto Para titanes ¿Sabes? Lo que quiero decir En fin Si, si los titanes Me queréis devolver eso Pues en juegos de guardianes A ver Oye El año pasado ganaron ¿Vale? Así que tampoco es Que necesitéis mucho más ánimo En fin Bendiciones Voy a checar red Rápidamente Y terminamos con las noticias Terminamos con las Peasobotas Que tiene Zabala Con 26 de fuerza Y 16 Perdón 12 de recuperación O sea Tremenda fuerza Si queréis subir el estado de fuerza Estas son recomendadas Para los que no sepáis Cambian todos los días Estas en particular merecen la pena Si estás haciendo un build Dedicado a la fuerza O quieres subirse al máximo De cualquier modo Con eso terminamos Cualquier otra novedad Os la comento en el próximo vídeo ¿Vale? Atentos al próximo Checaos el anterior Y cualquier otro ¿Vale? Hay un montón de vídeos por ahí Así que Checalos En fin Bendiciones De a tu madre que la quieres Checate este movimiento Chía Y nos vemos En fin Oh sí Que tengáis una buena semana Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós